Hola y buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Y antes de nada pedido disculpas por si el capítulo que grabé anteriormente Que creo que era el 17 o el 16, el 16 creo que era Soy un poco mal porque el micro lo tengo que tener aquí para que se me escuche Como es el que me escucha normalmente Y el último día lo tuve aquí Así que nada, pedido disculpas pero lo tengo que subir igualmente Ya que hemos avanzado bastante en la historia y tal Pero en fin, ¿qué se va a hacer? No se puede hacer otra cosa Así que nada, vamos a continuar con la historia Y punto pelota Que rayada es esta, tío Que rayada es esta, o sea Tengo miedito, nene ¿Esta dónde? ¿Esta dónde? No se lo meto en poner Ala, 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 ala Que alto, por favor Bueno, lo tengo que más Que raro soy yo también Lol, 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 lol A ver, en uno en uno, por favor No, no No os preocupéis Vale Es el gran problema de la vida la musica Tal cual Tal cual Eh, 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 eh Que no mueren, tío Los bichejos Oh, ¿dónde vas tú con eso? Me pica la nariz Mira la nariz Me pica Que oscuro se está haciendo Llevo una tarde grabando entero Ya que mañana no tengo exámenes Ni nada Pues he pensado que podía aprovechar para grabar Para grabar Vale Esto se puede romper No A ver, antes nada ¿Dónde tengo que poner loca? No tengo la menor Idea Pero la menor O sea Dice la menor Dice la menor ¿Dónde? Vale Parece que salgo bien Mi pregunta es ¿Tengo que poner una fila completa? ¿O los tengo que poner alienados? ¿O What the fuck? Eh, levanta Vale Ahora quito este Cuidado Este está Por ahí Ahora pongo este Vale Yo me atrevería a decir Que voy bien Este lo voy a dejar aquí Y este lo voy a dejar aquí Esto que es Vamos a subir aquí A ver Aquí Estoy aquí Loco Tengo que ir para allá Arregla la antena Lo voy a Me hace el canal Vuelvo Las parabóricas de comunicación Han sufrido daños Tengo que reemplazar La Pues Esperamos Un minuto O sea Los tengo que alienar Amigo O no Ven Ven tú Por ejemplo Y ponte Ahí arriba Loco No sé yo Claro Es que En teoría Las que están Rotas Son estas Así que Me la voy a poner Toda Es arriba Una caja Y en teoría Esto fuera Tengo que pillar otra ¿Dónde hay una antena? ¿Dónde hay una antena? Acá hay una antena Esa está bien colocada ¿Eh? Y esa también Eh, eh No te vayas muy lejos Cada vez Me voy a coger otra vez Hay algunas que están rotas Y otras que no Por lo que No sé No sé No sé Si Si va bien El asunto Me atrevería a decir Que queda una Pues claro A estas alturas Me atrevería a decir Cualquier cosa Vale Tira para allá No Esta está bien Entonces ¿Cuál es la que está mal? Ahí no hay Dame Dame Ven Eh, eh, eh Eh, no te vayas Genial Genial Tío Genial 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 Eh, very good Vaya Lo hemos conseguido Bueno Tenemos que ir A la sala de comunicaciones Por aquí Tenemos que ir A la sala de comunicaciones Y crear un contacto Con la nave esa Militar Que los de la nave Ya se estarán Oliendo algo Saliendo de Tona de Gravedad Así que seguro Que vienen Preparos A tope Tío Guau Quiero saber Quiero saber el final De este juego Ya Palabra Palabra El USM Valor Transmitiendo en todas Las frecuencias Para el USG Y Simura En respuesta A su SOS Hemos recogido Su cápsula de escape Número 47 Y nos dirigimos A su posición Este mensaje Se repetirá Cada 30 segundos Hasta que respondan ¿No es la cápsula de escape De la que se necesita Hamon? Una de esas cosas Lleva a bordo No No puede estar Pasando USM Valor Adelante Valor Nuestra señal No es intensa Abriré las puertas Llevas Para enviar la señal Error Bloquear las puertas Llevas De indexado Solicite Joder Isaac Parece que hay algo grande En el casco de la nave Encima de la antena De comunicaciones Algo orgánico No sé lo que es Ni me importa Tenemos que abrir las puertas Para contactar con el USM Valor Desde el cañón 48 Del SBA Podrás hacer un disparo limpio Ve al cañón Y lanza esa cosa Despacio Vamos a ver Os recono Vale Lo voy a dejar en pausa Porque esto es muy importante Para la historia Eh ¿Recordáis Cuando llegamos Y vimos a Hamon Por primera vez En el despacho Del director de la nave Del capitán Os acordáis que había un bicho Encerrado en una cápsula Pues Hamon Lo que hizo fue Soltar esa cápsula Y al soltar esa cápsula El bicho se fue Dentro de la cápsula Como es lógico Y ahora nos dicen Y ahora nos dicen Lo de la nave militar Que han recibido El bicho O sea Y no contestan Se ha liado Palga no Lo siguiente O sea Madre mía Es que sin palabras Es que cada vez Vesta más sitios Tío La enfermedad Esta rara Ahora está en una nave militar Antes estaba Ni sin mura Es esa Es esa la cápsula Qué fuerte Tío Cómo Cómo entraban Todo O sea Cómo me gusta Tío Cómo en eso Ah Ya podría haber hecho Esto más largo No fastidies Mira la munición Es realísimo Uy Díos Lo de la cápsula Me ha dejado pidiado Qué guapada Lo sabía Lo sabía O sea Es que te oía Vale Yo siempre me equivoco De botón Voy a rear La del pulpo Por el chaval Te voy a matar A puñetazos Para ahorrarme munición O sea Eh no Que me bloqueas Pues ya te bro Prati Ey Me hace daño A la chaval A tu casa Sobal Tanta tontería Ala Este queda Motivado Qué fuerte Era la cápsula O sea Que jamón envió La cápsula Y con ella Al bicho Que estaba adentro Y luego resulta Que los militares Recibieron la cápsula Con el bicho Que estaba adentro Y no se dieron ni cuenta Y ahora seguro 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 Están todos muertos Tío Qué fuerte Por favor O sea Me encanta Guau Y eso llevamos Diez minutos De vídeo Lo que nos espera Todavía Vale No, ¿Veis? Ah, ya Vale Es buena partida No sé Con la emoción Creo que sí Ay, qué bueno Por favor Qué buena la trama ¿A qué es buena Tu trama, Isaac? Por Isaac Y están sacando Una tercera parte Es que es lo que te espera Por aguantar todavía Joder Cómo digo Que las puertas Me troleen Y me pasa En la vida real O sea Cuando hay una Censura de dos puertas Siempre acabo mirando Yo por la que he entrado Y mi chabra Es la que tengo Detrás Y me toca la molar Tío Porque digo Joder Me trolean hasta las puertas Y es verdad Preguntarse la MAPLE ¿Qué tenéis Otra vez en la descripción? Es un amigo de aquí Bueno Vamos a guardar partida Porque No sé si recordáis Lo que pasó Con la última vez Con un cañón de estos Que se dio palda Y estuve como Lo grabé cinco minutos Me mataron Cinco, siete veces Y luego estuve Como veinte minutos Para pasármelo Yo fuera de cámara Así que A ver ¿Qué nos espera de aquí? Al lorito Tío Muere 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 Para matarlo con la pistolita Te cagas No me tires cosas No me tires cosas No me tires cosas Que me huevo loco Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero relájate Por favor O sea Tú Estás rojo Me va a pegar Pero tío Pero tú ¿De qué estás hecho? Vamos Muérete ya Voy a disparar Así mejor Voy a disparar Con una Así ahorro munición Nada tío No muere Te has quedado sin brazo Fiji Venga Que me lo hago Que me lo hago Confío en mí mismo Ahí está Ahí está Coltear en sí mismo Lo mismo es En la clave del éxito Sí Pero él también está Por debajo del 50% A mí no me rayes No, no, no Tío No No me fastidies Tío O sea Era malo esquivando rocas Tío Ahora tengo que aguantar Un bicho que me tira No Tío Por favor Me muero Que no, que no Que me lo paso Venga, venga, venga Me lo hago, me lo hago Me lo hago, me lo hago Venga, venga, venga Tengo que tener una cara De inconstancia No, no, no Recalda por favor Tengo que tener una cara ¿Qué? ¿Una nave? ¡Una nave! ¡Una nave! ¡Una! ¡Por Dios, no tú! ¿Qué dices? El capítulo más épico. O sea, ni final ni leche. Esa se ha sido el capítulo más épico para mí. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es un caos. Isaac. Isaac, ¿estás ahí? ¿Qué? Gracias a Dios que estás bien. He intentado contactar contigo. Han bloqueado la señal de mi D.R.I. por control brevato. El choque debió interrumpir la señal. ¿Hammond? ¿Dónde está el salón? Sobreviviendo. Como he podido. Encontré algunas medicinas y me hice unos apaños. Escucha. Vamos a abortar la misión. Le drena a C.E.C. y a la cadena de mando. Tenemos que salir de aquí como sea. Creo que he localizado un transbordador en la cubierta de la ejecución. El registro de vuelo dice que necesita un núcleo gravitacional nuevo, pero lo tomaremos del palo. Su cola sobresale por un lateral del Ishimura. Voy hacia allá para encontrar una entrada. Te veo allí, Kamiko. Isaac, si tienes razón sobre el transbordador, todavía tenemos una oportunidad para salir de aquí. Dirígete a la plataforma de carga para ayudar a Hammond. En su estado no vivirá mucho más. ¡Qué capítulo más épico, tío! ¡Qué capítulo más épico! Me ha encantado, o sea... ¡Qué capítulo más grande, tío! Por favor. Sí, lo sé. Lo vivo demasiado. Pero es que en estas cosas me meto de lleno yo, tío. Es que me encanta, tío. Por eso soy gamer. Por eso soy gamer, youtuber y todo lo que vosotros queráis. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué grande Isaac! ¡Qué grande Hammond! ¡Qué tontos los de la otra nave! ¡Qué grande Kendra también, quien nos está ayudando mucho! ¡Es de su escondije! ¡Escondije, como siempre! ¡Ya sabéis que yo en vez de escondite, dijo escondije! ¡Qué bueno, tío! Yo cuando he visto la nave, digo... ¡Hostia! Mira, que nos cae encima. Nunca mejor dicho, ¿eh? ¡Sí, saco! ¡Madre mía! No sé cómo me aguantáis, tío. ¡Qué grande mío sois! ¡Bueno! A ver qué tenemos que hacer. Pues ir todo el resto. ¡Qué guapo, tío, el bicho! ¡Vamos a matarle! ¡Otra cabeza! ¡Buah, chaval! Pues para matar al bicho ese grande... ...con la pistola esta. O sea, a ver si es que me hubiera matado. Vamos, de un toque. Tengo que ir para allá. Paso de guajar, 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 guajar. La calle ya una cápsula, tío. Y un bicho, o sea... Vamos a ver. Yo lo que no entiendo, tío... Si Isaac es ingeniero y no tiene... ...no es experto en armas... ¿Cómo los militares, que en teoría son expertos en armas, tío... ...son tan malos y mueren por un bicho, tío? O sea, yo cuando me encontré el primer bicho... ...a Isaac le mató, tal cual, o sea... ...y con una pistola de estas. Dios, ¿lo oís? Y los otros no son capaces de matarlo, tío. Mira, tío, me has dado un susto, o sea... Y es que sabía que ibas a venir porque te estaba oyendo... ...pero el susto no me lo ha quitado nadie, te lo juro. Genial, ya estamos. ¡Epa! Vale. ¿Sabéis qué os digo? Me llevo el botiquín. Y me lo aspiro. Adiós, chavales. Ahí os quedáis. Más que nada, porque no tengo munición de nada. Menos mal que tengo un conductor de rubi para vender. Vale, tengo uno detrás. Madre mía. Tengo que tener detrás de todo, o sea... Y vosotros, ¿qué vais? ¿De guay por la vida o qué? Mira, iros a... Adiós. Adiós. Es que paso, o sea... Es que me piro. Me piro, tío. Ya compraré allí o... ...en otro sitio compraré. No me gusta esa tienda. Paso. Ahí está. Transmisiones extrañas. Transmisiones, perdón. Oh, y vamos a terminar el episodio de hoy completito, eh. Vamos a guardar partida. Creo que son de capítulos y vamos por el 9. O sea, imaginaos lo que nos queda. Nos queda nada ya. Capítulo 9. Ingreso cadáver. Ingreso. Con tilde en la O. Es una palabra aguda. Y cadáver es una palabra llana. Así que... Ahora que lo pienso... Me aguantará la memoria del disco duro. Porque he grabado todos los capítulos desde el capítulo 12, todo seguido. Bien, conseguiste entrar. Escucha, he encontrado el registro de municiones del valor. No creo que su presencia aquí fuera una coincidencia. No estaban de patrulla ni en misión de reconocimiento. La nave estaba preparada para una guerra. Tenían orden de retirar y destruir. ¡Me recibes! Isaac, lo he vuelto a perder. No hay señal del D.R.I. de Jamón. Busca ese núcleo gravitacional para poder salir de aquí. Con que... Lo sabían. No lo sabían. Estaban preparados para una guerra. A mí cada vez me extraña más lo que hacían en esta nave, tío. Y lo que dejaron de hacer. Extraña todo ya. Genial, genial. Oye. Vaya. Dos de tres he mejorado, tío. Tenían tres nodos y he mejorado dos. Genial. Me da la munición. ¿Cómo odio estos pasillos, tío? Bueno. Debería de acabar, pero quiero comprar. Y quiero encontrar un punto de guarda. A ver si no encontramos. Lo voy a dejar por aquí. A ver. Comprar. Esto para ti. Y esto también para ti. Tentador, eh. No. No me la voy a jugar. Botiquines, ¿cuántos tengo? Uno, dos, tres. Es que no tengo nada. Me dijiste que comprar las botiquines pequeños y con esto me va bien. Derrochador. ¿Derrochador? ¿Pero qué dices? Si no tengo dinero. ¿En qué hasta...? Ojalá, tú eso tenía. Qué locura. Madre. Si hay un punto de guardado por aquí. Más créditos. Punto de guardado. Te lo he hecho a ti. Ah, chavales. Los puntos de guardado se han extendido. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Yo creo que ha sido bastante completito. Y nada. Ya sabéis. Si os ha gustado y a mí pasa un buen rato. Un like y un favorito. Es lo único que os pido. Y nada. Por supuesto. Un saludo. Y hasta la próxima, chavales. Adiós.